Hola muy buenas a todos bienvenidos y estamos de vuelta aquí en Sangre Gamer y el día de hoy traigo este juego llamado GFU y bueno debido a que no puedo grabar StarCraft que bueno si bueno Minecraft no puedo grabar Minecraft traigo este juego para divertirlos en lo que intento solucionar el problema si vieron el video de ayer bueno no conté lo que pasaba pero bueno este juego es muy bueno no es este así de muy buenas gráficas pero divierte mucho bueno comencemos a ver brincamos con las flechas que bueno ya que odio el Wast y bueno a ver saltamos doy doble salto y creo que tenemos que entrar a cada puerta es como si fuera un elevador bueno un edificio con muchos pisos nivel 1 superado bueno seguimos piso 2 piso 3 fácilmente lo pasamos este juego es muy sencillo está muy entretenido a ver un momento bueno ya estamos de vuelta aquí jugando GFU al parecer bueno me gusta muy me gusta la canción de fondo está muy buena en mi opinión me gusta buena para el juego bueno como ven este juego está demasiado fácil mi respeto es para el creador del juego me gusta mucho es muy entretenido me gustan ese tipo de juegos pero bueno este me gustan los juegos que no estén tan tan difíciles o sea así que te compliquen algo pero que tampoco tanto bueno en este momento pues está muy fácil vamos al piso 8 como ven ya hay picos y los tocamos obviamente vamos a morir pero ahorita no quiero morir aquí hay que tener cuidado aquí cuidado ecole ya estamos bien bueno seguimos aquí y llegamos al piso número 10 como ven ya está más complicado el ojo que ven allá o lo que está allá es una computadora y llegamos aquí aquí miren como ven ya llegamos al piso 11 y ya hay bueno creo que un arma que suelta mal los viscos ok bueno un arma un tipo cañón y aquí que ocupar el doble brinco para no morir oh 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 eh oh si oh esa sangre me gusta está muy buena bueno se ve algo realista bueno volvimos a morir pero no importa no importa aquí es ahí 3 muertes pero bueno no importa no importa me gusta el juego eso esquivamos brincamos y ah no se alcanza oh 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 ah eso es una trampa del juego bueno si corre oh no 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 oh oh maldición bueno ya estamos aquí ya he muerto otra vez voy en el piso número 13 oh 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 no me ha dado bueno llevamos 5 mu... 6 muertes cálculé mal y me adelanté un poquito pero bueno aquí seguimos jugando eh... es muy entretenido el juego se los recomiendo en la descripción les... oh 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 pero que... ocho muertes el piso no se cae el piso se cae no puedo creerlo oh 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 pero yo creo que... 3 weten una puta maldito juego Ese Bueno, bueno, no importa que Con calma, con calma Pero que Maldita sea Maldito Ok, es Joder Ya, 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 ya Eso Maldición Ay, no dejas de caer, maldito mono Maldito muñeco este idiota Ya Tranquilo, contaremos hasta 10 Y sigamos jugando Eso, eso Excelente Como ven, el piso se cae ahí Pero no, 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 no Vamos, vamos lentamente Uy Tres cañones ahora Oh no Pero ya había entrado a la maldita puerta Bueno Bueno, bueno, no importa aquí Las vidas son infinitas Pero el tiempo que tengo Para grabar, no Así que no grabaré todo el juego, obviamente Otra vez me morí Otra vez me morí No puede ser 32 muertes Piso 16 Ah, ese juego es imposible Maldito el creador del juego Tenía cerebro de que que A ver que lo juegue lo jale Le den un maldito tiro en el cerebro Y después le den de comida para perros Y el resto de lo que Resta del cuerpo Sea devorado por los subpilotes ¿A quién se le ocurre crear un juego Esta dificultad? ¡Maldita sea! A ver, vamos Espacio Eso Eso Muy bien Eso Oh, oh, oh Mal Bueno, ya, ya, ya No vamos a enojarnos No Esta vez no Perdónenme La primera vez que me enojo en un juego Pero es que es tan molesto Eso, eso Vamos, rápido Rápido, rápido Y Maldición Ay, que maldito juego Wow Yo hago 50 muertes Si llego a 100 Para gameplay Y no llego ni a despedirme Ay, pero ¿Por qué me dio tan rápido? ahí está no 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 puede ser maldita sea poder ya lo había pasado lo que eso eso es llegamos llegamos ya se limpió el mapa y menos sangre pero el piso se cae ya no es como hacer eso es eso es subimos y no maldita sea y vamos lentamente aquí no 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 una roma y brinque al momento de se acaba de disparar no me di cuenta eso es el cole que no se cayó el piso ahí está ahí está vamos vamos cole excelente bueno me parece que hay que dejar que caiga en estos cuadros si estoy en lo correcto aquí brincamos un momento ya volvemos y entramos excelente o dos cañones dos cañones de dos cañones lanza malvaviscos tres cuatro cinco joder perdí la cuenta ay pero este juego es muy maldito difícil o maldito el creador del juego ojalá se muera mira mira qué juego mira quién va a pasar eso 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 hemos hablado de los cañones concentración concentración tranquilo tranquilo hay maldita sea ya no puedo cole 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 vamos pero que chucha ay no mami abuelo bueno me quedo hasta aquí no puedo pasar el nivel ya ya le dejo aquí bueno me despido somos sangre gamer bien trae el video discúlpenme por no poder subir minecraft pero pues por ahora subiré algunos cuatro jueguitos de estos hasta que arregle el problema si es que ahorita lo arreglo porque creo que ya estoy buscando la solución pues lo subiré dentro de poco y bueno me despido somos sangre gamer no olviden darle like al video suscribirse despido de una disculpa y nos veremos hasta la próxima ah maldito juego